15 grados 4 en este momento aquí en el centro de la ciudad de Tandil, el pronóstico para hoy da 24 de máxima. Vamos a hablar con Andrea Rossetti, directora de políticas de género y diversidad sexual. ¿Cómo estás Andrea? Bienvenida. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Todo bien. Gracias por venir, vamos a compartir el desayuno con ella para hablar de varios temas. Bueno, la casa de abrigo siempre es un tema interesante desde varios puntos de vista. Siempre hay necesidades obviamente económicas en ese sentido, pero se han acreditado fondos para el techo de la casa. No es que no tenga techo ahora, que quede claro, pero hay que hacer unos cuantos arreglos. Por favor, que no estén haciendo. No, el tema es, la casa de abrigo es un edificio antiguo, es una casa antigua, así que como toda casa antigua, yo ya lo he dicho en varias oportunidades acá, siempre estamos ahí arreglando y había un problema grave con el techo que tuvo varios arreglos. En este caso, este subsidio que ya nos está llegando, ahí me avisaron que en cualquier momento ya podemos cobrarlo, digamos, desde el Estado Municipal. Bueno, ya eso lo que nos va a permitir es arreglar definitivamente bien el techo, digamos, no emparchar que es lo que uno hace en las casas. Había un problema de... Bueno, técnicamente requería de una mayor inversión y vamos a poder hacer esta obra. Bueno, ahora, si llega en los fondos, bueno, ya se verá con obras públicas cómo va a ser la instrumentación, pero está bueno decir que es el segundo subsidio de estas características que hacemos en Tandil, del Instituto Nacional de las Mujeres, a través del Instituto Provincial de Género y Diversidad Sexual, que la verdad que trabajamos muy bien. Así que, bueno, es una buena noticia. Es una buena noticia. Lo habíamos anticipado hace un tiempito, pero bueno, ahora ya estamos más cerca. Ya está completado. Sí, con el primer fondo habíamos hecho el salón de esos múltiples, que ya se usa para que los chicos y chicas ahí jueguen o hagan actividades. Y ahora, bueno, esto nos va a permitir mejorar otra de las salas de la... Y hay otra muy buena, que mañana y pasado vamos a estar en Buenos Aires en unas jornadas que hace el Instituto Nacional de las Mujeres con el BID que desarrollaron un sistema que es de digitalización de información. La verdad, ahí lo chusmeamos, es muy completo. Lo que vamos a hacer es ir a trabajar sobre ese sistema. Tiene toda la información de cada una de las situaciones que nosotros seguimos, digamos, a través del legajo de las profesionales. Pero la digitalización, la verdad que nos va a permitir, en un universo que es acotado, como es el de las intervenciones desde la Casa de Abrigo, hacer un análisis más exhaustivo porque, bueno, tiene la posibilidad de hacer lectura de casos. Y ahí nomás, en la segunda jornada, vamos a estar trabajando con protocolos. El año pasado nosotros ajustamos el protocolo que se venía llevando a cabo en la Casa de Abrigo. Hicimos una adecuación de ese protocolo a las normativas de provincia. Estimamos que nos quedó bien, pero ahora vamos a tener la posibilidad de trabajarlo con el Instituto Nacional de las Mujeres en lo que va a ser un cruce de los protocolos que nos va a permitir ver metodologías de trabajo sobre los protocolos. Porque los protocolos, también hay que decirlo, son letra, y lo más desafiante, me parece, es poner esa letra en práctica. Eso me parece... Que no sea letra muerta. Claro. Podemos escribir múltiples protocolos, pero si después no lo podemos instrumentalizar en lo cotidiano, en lo práctico, no sirve. Así que bueno, pero vamos a terminar con ese protocolo y esto, a ver de qué manera lo podemos instrumentar mejor. Volviendo a la Casa de Abrigo. A la Casa de Abrigo. ¿Cómo está funcionando? ¿Cuáles son, a ver, las fortalezas y las debilidades que hay que mejorar? Pero ¿qué es lo bueno? Porque me parece... Y esto lo hemos hablado... Ay, qué bueno eso que decís. ¿Por qué? No, qué bueno lo de las fortalezas y debilidades. Y bueno, pero es que... Porque en el rubro político, ustedes saben, ¿no?, se dedican a esto. A veces, más en un año electoral, ¿no?, nos quedamos nada más que en las debilidades. Y la verdad, todo el sistema tiene fortalezas y debilidades. Estamos acostumbrados. Y esto desanima a las tropas, digo yo, ¿no? Estamos acostumbrados, Andrea, que cuando hablamos con alguien del oficialismo, nos hablan de las fortalezas. Y cuando hablamos con gente de la oposición, nos hablan de las debilidades. Vos es una persona muy centrada, ecuánime, y más de una vez hemos charlado justamente también de lo que falta. Pero hay muchas cosas buenas. A ver, el hecho ya de que esté la casa de abrigo en Tandil. Correcto. A ver, es un salto cualitativo impresionante en el tema violencia de género. Que faltarán cosas, por supuesto. Pero ¿cuántos partidos, cuántos distritos envidian lo que se está haciendo en ese sentido? ¿Cuántas casas de abrigo en la provincia? A ver, son ciento y pico, no, cuarenta y pico, hay ahora algunas en construcción, pero son muy pocas las municipales. Y nosotros somos pioneros. Correcto. Esto no lo digo a título personal, digo, por suerte hay gente, ¿no? Otras mujeres y gente de la gestión que lo pensó y lo instrumentó. Me acuerdo de Luján Brito y de la gente que la acompañó en ese sentido. Bueno, a favor y en contra. A favor, te diría, bueno, fue muy interesante la incorporación de la nueva coordinación a cargo de Patricia Rizzardi, que yo me acuerdo de la primera vez que me reuní con ella que le dije, a la casa hay que nutrirla de amor, porque cualquier casa, que es una casa sustituta, en definitiva, por un periodo X, tiene que tener algunas cuestiones, digamos, vinculadas a esto, ¿no? A la calidez. Y la verdad que, bueno, ganamos en eso desde que ella está. Eso fue en complementación con la obra del salón de usos múltiples. Bueno, la casa está linda, es agradable. Las paredes ahora expresan estas cuestiones que estoy mencionando con respecto a la calidez, el amor, bueno, lo que necesitamos en nuestra vida, fundamentalmente pensando que ahí se alojan mujeres, pero que se alojan niños y niñas. Y a la vez, no cualquier mujer, sino que mujer que viene, creo yo, de la peor expresión del desamor, que es la violencia, ¿no? Tal cual, sí. Por el hogar de abrigo pasan las situaciones más graves que tenemos en Tandil. No todas, por supuesto. Correcto. Aquellas, que puede haber otras, que pasan por afuera de nuestro sistema. Pero es como vos decís, sí. Entonces, bueno, todo eso resquebraja la realidad de esa familia. El hogar está lindo, se hizo un roperito, digamos, con lo cual, la verdad que se ordenó toda una cuestión para que las personas que ingresan allí, que a veces ingresan con lo puesto, tengan como para poder, bueno, cambiarse, para estar cómodas. Se ha estoqueado la casa, está siempre bien estoqueada. Digo, la familia, la persona, los niños y niñas que se alojan ahí, tienen su alimentación, tienen sus elementos de limpieza, tienen sus toallas. Digo, todo esto que parece, digamos, mínimo, bueno, requiere de una coordinación y una articulación. Es como una gran casa. A favor, todas esas cuestiones, a favor, digo, son objetivos que nos hemos trazado y en los que estamos trabajando. Bueno, ahora, a abril, vamos a empezar... Ayer, justamente, yo tuve una reunión con el equipo de la Casa de Abrigo y lo que vamos a hacer es aceitar, y ahí les voy a hablar de una debilidad en la cual venimos trabajando. Porque me parece que... Te voy a tomar el guante, digamos, le hablo de la fortaleza, de todo lo lindo, porque también cuando uno habla de lo lindo, habla de las cosas que quiere, ¿no? Por seguro. Y se pone la camiseta, digo, si uno está todo el día con esto. Y estamos con el equipo, chicas, bla, bla, bla. Bueno, hablamos desde ahí, desde el amor y desde la pertenencia. Entonces, vamos a rechazar ahí a una de las chicas que estaba llamando. Bien, lo que estamos trabajando es en fortalecer el egreso de la mujer, ¿no? Nosotros empezamos el año pasado, eso lo trabajamos en una reunión ampliada, a partir de la reformulación del protocolo, trabajamos en una reunión con la Secretaria de Desarrollo Social, Alejandra Marcieri, y con todo el equipo de la Casa de Abrigo. Y empezamos a trabajar en eso, en fortalecer la salida, que es lo más complicado, por múltiples motivos. Pero múltiples motivos que no solamente tienen que ver con el dispositivo nuestro, múltiples motivos que tienen que ver con la realidad social del país, de Tandil, de la provincia, del país, del mundo, del sistema capitalista. Y eso sumado a que muchas mujeres, justamente, no quiero generalizar, y por favor corregime si me equivoco, vienen, digamos, de estar en una cultura donde el hombre, el hombre que además era violento, era el proveedor. Claro. Y único proveedor de la familia, por lo tanto, esa persona no tiene el hábito, el hábito de trabajo, pero por una cuestión cultural, ¿no? Porque no quiera trabajar. Tal cual. Y a eso se suma lo que vos decís, la situación hoy por hoy para poder autosustentarse. Claro, muchas veces cuando se habla, justamente, de reinserción laboral, yo creo que ahí tenemos que corregir. ¿Por qué? Porque no es reinserción para muchas de las mujeres que pasan. Es inserción. Pero inserción desde la necesidad de reparar hacia atrás de la historia de esa mujer, múltiples deficiencias, digamos, del Estado, por decirlo de alguna manera, en general, ¿no? Esa mujer es una mujer que en muchas ocasiones no accedió a la educación, entonces, a nivel competitivo, alguna vez lo hemos charlado acá, a nivel competitivo, tiene menos herramientas, ¿no? En un mercado de estas características, donde ahora para vos expender combustible en una estación de servicio, te piden secundario, digamos. Me parece que todas estas cuestiones tienen que estar en el debate. Entonces, no es reinserción, como a veces nos dicen. No trabajan por la reinserción. No, es inserción laboral. Que es más difícil todavía. Claro, es más difícil. Algunas mujeres que también pasan por la casa de abrigo han tenido problemáticas vinculadas a su trabajo por el mismo agresor. Es decir, por ejemplo, XX trabajaba en Ecotv y el agresor venía y, no sé, Rogelio dijo, bueno, a ver, que no trabaje más esta persona con nosotros porque nos está trayendo problemas con el público. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, sí, sí. Correcto. Entonces, ahí sí, por ahí tenemos más chances de colaborar. Ahora, el otro camino, el de esta inserción laboral, es un trabajo, le diré, de hormiga. ¿Por qué? Por esto, porque la mujer en realidad la mayor parte de las veces lo que tiene como saber, después podríamos explorar más saberes, ¿no? Pero lo primero que sale como saber es tareas domésticas, cocina, son esos los saberes y, bueno, lo que fue el cuidado de sus hijos e hijas, que también es un saber, digamos, en sí mismo. Pero, bueno, dos, hay un momento de ese egreso en el que tenemos que respetar ese proceso. Toda la carga del sistema, lamentablemente, y estamos yendo hacia un cambio de paradigma, paradigma tiene que ver con que la mujer tiene que ir a juzgado, tiene que ir a la dirección, tiene que ir a buscar, o sea, tiene que ir a un montón de lugares. Por lo tanto, el primer periodo del egreso es de muchos trámites. Entonces, nosotros en general también vamos como midiendo hasta dónde podemos seguir exigiéndole a esa mujer. Siempre, por supuesto, es la recomendación, mandamos oficina de empleo, digamos, nos apoyamos en otros espacios, digamos, que tienen mayor especificidad. Y la verdad que estamos trabajando más para articular mejor eso. Este año nosotros, eso lo planteamos a fines de 2018, estamos en 2019, empezamos a trabajar en forma más articulada con oficina de empleo, desarrollo económico local, club de emprendedores, ¿para qué? Para ver si esa vueltita se la podemos hacer más fácil a la mujer. No solamente a la mujer, que ha pasado por situaciones de violencia, sino también a las mujeres emprendedoras que están ahí buscando ganar su pan cotidiano. ¿Se entendió? Sí, correcto. Está claro cuál es la debilidad y en lo que estamos trabajando nosotros, y hago esta última cotación para darte espacio porque yo soy muy acaparadora de la palabra. Ahora, la otra cuestión es que nosotros armamos casas, digamos, o sea, muchas de las veces que una mujer egresa... Justamente a eso iba a preguntar. ¿Viste como yo ya sé todas tus preguntas? Soy que me tengo como una bola mágica. A ver, muchas de estas mujeres entraron prácticamente sin nada y evidentemente tienen que volver a armar su hogar desde lo tan elemental como es una silla y una mesa hasta una heladera, por decir algo, volver a armar su hogar para ella, para sus criaturas. Bueno, ¿qué apoyo reciben ahí o cómo se instrumenta todo esto? Ay, perdón, estoy mal de la heladera. Bien, algunas cuestiones. Ojo con esto, porque siempre va a haber contraejemplos, ¿no? Digo, en un sistema donde atendemos a un montón de gente, bueno, algunas veces nos salen excelentes las cosas, otras más o menos, otras necesitamos trabajar con la mujer y la mujer no está porque no sigue con el dispositivo de atención. Digo, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Nosotras trabajamos con la mujer en tanto la mujer se siga referenciando en el espacio. No hacemos una tutoría con una mujer porque una mujer no es una menor de edad. Bueno, desde ese lugar voy a decir, cuando muchas de esas mujeres, como vos decís, ingresan al hogar, por ahí el agresor le destrozó las cosas, supongamos, ¿no? Los muebles o le incendió la vivienda, hemos tenido casos. Exacto. Bueno, ahí hay varias herramientas que tiene el Estado local que son importantes. Una, el asistán que trabajamos con la Secretaría de Protección Ciudadana. La verdad quiero decir que a finales del año pasado aceitamos mucho el trabajo con la Secretaría de Protección Ciudadana, buscamos otro mecanismo y estamos teniendo más acceso al asistán como programa municipal y más acceso al acceder, que es otro de los programas. Entonces, el asistán lo que le permite a la mujer es recuperar algunas de esas pertenencias. Eso por un lado. Eso está atado a las características del asistán y el abogado o la abogada también está vinculado a si hay, ¿no? Una posibilidad de hacer una causa penal. Bueno, eso se analiza caso por caso. Esas son dos herramientas que utilizamos y aceitamos mucho eso y la verdad estamos teniendo muchos más acompañamientos legales, que eso la verdad que nos da una expertise interesante porque nosotras hasta este momento hacíamos asesoramiento. El asesoramiento es lo que yo te digo, mira, vos tenés que hacer esto, pero ¿cómo? Te lo dejo a vos. Esta posibilidad de articular con el acceder, bueno, le permite a la mujer no solamente que se lo asesore, sino tener a ese letrado. Bueno, tendrá cuestiones para mejorar tanto el asistán como el acceder, que ya son de público conocimiento y que seguramente ustedes han recibido en ese sentido requerimientos. Bueno, lo haremos y se seguirá trabajando en ese sentido, pero son dos herramientas muy interesantes. Ahora, después, la mujer va a buscar un alquiler. Va a buscar un alquiler en un mercado como es el tandilense, que es un mercado complejo. ¿Por qué digo esto? Porque a la mujer le piden garantía y muchas veces no lo tiene. Recibo de sueldo y muchas veces no lo tiene, por lo que dijimos recién. Porque también cuando nosotras asesoramos a la mujer le decimos, busca un alquiler. Nosotros sostenemos alquiler durante un tiempo determinado. Después puedo volver sobre esto. Entonces, busca algo que vos después puedas sostener, porque todo va anclado. Si yo después voy a estimular a esa mujer, a que busque trabajo, y ya tiene ese alquiler en marcha, si no encuentra el trabajo no lo va a poder sostener. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, es como un delicado equilibrio. Por supuesto, se van analizando los casos permanentemente, digo así. Hay un ejemplo que yo menciono siempre, que es de una señora que tiene una de sus hijas con una discapacidad muy grave y que no puede. Entonces, hay casos donde no puede salir a trabajar. Entonces, bueno, estamos viendo a ver cómo puede hacer ella para tener un emprendimiento en su casa como para tener una salida. Pero lo cierto es que se le va a seguir sosteniendo el alquiler por esa situación que agrava la de la situación de violencia. Ahora, ¿esas herramientas son suficientes? No. Necesitamos más. Bien. Fuimos el año pasado, ¿se acuerdan ustedes? Por un comodato que implementamos con Fortaleza de Mujer. Que tenemos varios packs de viviendas, que son camas, sillas, heladeras, creo que algunas cocinas teníamos, que se las damos en comodato a la mujer hasta que nosotros sacamos los subsidios para que esas mujeres puedan tener sus propias pertenencias y recuperamos el comodato y se lo damos a otra familia. Vamos a ir redondeando para hacer la pausa. Solamente voy a decir esto y es otra primicia. Le estoy tirando muchas primicias. Muchos títulos, Andrea. Muchos títulos. Digo, cuando termine Semana, ni bien termine Semana Santa, nosotros tenemos una reunión interáreas por un proyecto que se llama Kit Viviendas y se los dejo ahí y ampliaremos. Porque como vamos a la pausa... Laya, que está ampliando la pausa. Sí, obviamente. Bueno, interesante. ¿Qué vivienda da? Como una complementación más. Rápidamente algunos mensajes. Hola, buenos días. Un beso grande para Andrea. Siempre tan luchadora por el bien de las mujeres. Nueve de la mañana, cuatro minutos. Continuamos con Andrea Rossetti, la directora de Políticas de Género y Diversidad Sexual. Tenemos pendientes varios temas para esta segunda parte, pero vamos cortito. Sí, puntualmente... Es un cortito. Lo que nos dejó picando... Vale, pero vamos con los Kit a ver qué más nos puede decir. Porque es algo que... Kit Vivienda, a ver. Kit de viviendas. Kit Vivienda, bueno... Un adelanto. Kit Vivienda, en dos renglones, es una iniciativa que lo que pretende es involucrar a la sociedad civil porque nos interesa seguir trabajando en prevención. Entonces la idea es, bueno, a ver cómo todos y todas las ciudadanas nos comprometemos con esta temática. Es un proyecto que estamos trabajando con Javier Creparula de la Dirección de Medio Ambiente porque a los puntos limpios muchas veces llegan muebles para recuperar. Y llegan, la verdad, que en buenas condiciones, pero no sé, hay que arreglar a un elástico, hay que ponerle una tablita. Entonces, estamos trabajando para, primero, focalizar el tema de que la gente acerque con determinadas características. Esto justo nos agarra en lo que es la mudanza de punto limpio. Entonces, bueno, estamos esperando eso. Primero, que se mude Creparula, que lo acoso. Vamos, Creparula, mudate. Creparula, mudate. Bueno, una vez que se mude, la idea es, tenemos, la verdad, acá tenemos escuelas, capacitadores, digamos, la red del municipio nos permite eso. Poder, incluso, generar un emprendimiento vinculado a esa recuperación de muebles para tener más de ese mobiliario, ese kit de vivienda listo para que nosotros no tengamos que demorarnos en esta cuestión de la compra, que salga el subsidio, ¿no? Esto que tiene la burocracia estatal. Entonces, lo que ganaríamos sería celeridad, no en el egreso, sino en las condiciones del egreso, que es esto que les decíamos, ¿no? Que por ahí, lo que nos pasa ahora es que nos requiere más trabajo. Entonces, vamos a trabajar, por un lado, el sentido de la responsabilidad social de la ciudadanía, de decir, bueno, a ver, si yo tengo, que nos pasa de hecho, porque a mí me pagan por la calle y me dicen, tengo un colchón, y bueno, todo lo reciclamos nosotros. Tengo un colchón, tengo una cama, la verdad que todo el tiempo la gente nos brinda estas cuestiones. Lo queremos institucionalizar, recuperar, entonces va a tener un sentido de recuperación medioambiental, ¿no? Esto de, bueno, reciclamos esto y por otra parte, bueno, saber que esos kits van a ir a familias que las necesitan, ¿no? Esas herramientas. Bien. El otro tema. ¿Te gustó? Sí. Bueno, denme tiempo. Porque todavía falta Semana Santa. ¿Cómo pedir ayuda a aquella persona que está sufriendo violencia de género? Bien. Bueno, vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Les había pasado una filmina que tenemos en redes que es, tanto la persona que está en situación de violencia, como su hijo, su tía, su vecina, su amiga, o sea, hagámoslo amplio, puede llamar al 101 si escucha que hay una situación de violencia. Ahí está, perfecto, ahí está, perfecto, mira que bien. Lo estamos leyendo acá, le cuento a la gente de la radio que tenemos acá una presentación donde en el centro está el 101, ante una urgencia llamar al 101. Exacto. Y alrededor de eso, varias posibilidades. Sí, eso es interesante que lo tengamos en cuenta como una herramienta básica. Si yo escucho esta noche, vos vas a tu casa y escuchás que hay lío al lado, ¿no? Hay gritos, te das cuenta de que hay una situación de violencia, automáticamente llamás al 101. ¿Para qué? Para anular ese episodio de violencia. Después, no te haces cargo vos del después, después ya interviene el sistema, ¿se entiende? Porque muchas veces el temor es este, y no, que si yo llamo, que quedo pegado, no quedas pegado, no pasa nada. Viene la policía, interviene en el hecho, vos te vas a dormir. Le estoy haciendo una explicación. Sí, sí, sí. Una vez que llamamos al 101 y que se da intervención a la policía, lo que puede ocurrir es que esa persona diga sí, quiero ir a hacer la denuncia, por ejemplo en la comisaría de la mujer, o diga no, porque también esto ocurre. Y muchas veces la gente se desalienta y nos dice, no, pero yo ya cinco veces llamé a la policía, y esta chica esta, o esta... Entonces, puede ser que la persona también diga, no, en realidad estábamos discutiendo, no pasa nada, que la policía niegue el hecho y la policía se retire. Pero digamos, uno lo que hace comprometiéndose en ese sentido es cortar la situación de violencia, por lo menos en ese momento, ¿se entiende? Sí, sí. Correcto. Una vez que se denuncia del 101, bueno, ahí, esa sería la emergencia, la urgencia. Otra de las instancias puede ser que nos acerquemos a la comisaría de la mujer y la familia Y denunciemos ahí Una vez que se denuncia, que también estaba en el cartelito, en la calle Alem, 1043 Una vez que denuncio en la comisaría de la mujer Esa denuncia lo que hace es ir a la justicia Juzgado 1 o juzgado 2 ahora Y ahí, bueno, nosotros dejamos que el sistema siga haciendo lo suyo Cuando el juez o la jueza determina qué es lo que va a pasar con esa situación Cuáles son las medidas protectorias que se piden Y esto es interesante, nosotros estamos pidiendo que haya más capacitación Para la toma eficiente de la denuncia Estamos trabajando desde la mesa también Insistimos, insistimos, somos así como bastante machacadoras Porque todo lo que consta en la denuncia Esto es importante que lo sepan las personas Si la persona, si la agresora dijo Te voy a matar y voy a incendiarte a vos y a tu familia Te voy a sacar a los chicos Cualquier cosa que haya dicho ese agresor O haya hecho, tiene que constar Sí, como hacemos los periodistas, tal cual en la denuncia Porque ese es el elemento que después lee un juez Una jueza que además tiene cientos de causas, miles de causas Entonces es como la radiografía de la escena primaria Sobre eso la persona puede pedir medidas protectorias Es decir, la restricción de acercamiento El botón para protegerla ante situaciones Puede pedir alimentos provisorios Que es una medida no usual pero se puede pedir Es decir, mientras se resuelve en sede judicial El agresor tiene que seguir pasando los alimentos a sus hijos e hijas Bueno, hay una serie o restitución de pertenencias O exclusión del hogar Bueno, hay una serie de medidas que puede pedir la persona Si no las pide ahí Porque lo más probable es que en ese momento de shock ¿No? Este angustiada, no sepa Nosotros lo que hacemos Ahí abajo de la denuncia Una leyenda que dice Que las personas pueden asesorarse Uno, en la dirección de políticas de género Donde tenemos equipo Otra alternativa es que se asesoren ahí Con el mismo equipo técnico de la Comisaría de la Mujer Donde hay abogada, psicóloga, trabajadora social Un equipo brillante El equipo técnico de la Comisaría de la Mujer Es la verdad que muy eficiente Y la volvamos siempre, digamos, en articulación Entonces, ahí, digamos, la persona tiene El asesoramiento como para Si no hizo bien la denuncia Nosotros la acompañamos para que amplíe Y después, bueno, sigue ya la tensión En relación a lo que necesita a nivel Trabajo social Acompañamiento psicológico Nosotros ahora Hoy es miércoles Ayer ya empezó a funcionar el primero De los grupos de resiliencia Que hay dos grupos que estamos trabajando Uno, esa también es una primicia Miren que bueno Este año, a lo que veníamos haciendo El año pasado Que era trabajar con grupos de reflexión Y un grupo que se llamaba Tarpuy Este año El grupo Tarpuy se ha convertido En grupo de resiliencia Y lo estamos trabajando con Una profesional Que es psicóloga de nuestro equipo Que se incorporó hace poquito Josefina Rigma Y otra profesional Sofía Loitegui Del equipo de la dirección De salud mental Juntas están coordinando Este espacio Que es para que la mujer Se trabaje con respecto A todo lo que le pasó O sea, una cosa son las entrevistas Otra cosa es el trabajo grupal En los grupos de reflexión Que lo trabajan también Con otra de nuestras psicólogas Ana Alonso Lo que buscamos es que hagan El click con la violencia ¿No? O sea, muchas veces la gente va Pero no termina El darse cuenta Exacto Además es una excelente película argentina En los grupos de reflexión Trabajamos con el darse cuenta Y después de que pasan Por esos grupos Ya vamos al grupo de resiliencia Que es para Como Vieron el tutor de las plantas Nosotros hacemos de tutores Decíamos ayer ¿No? Para que la mujer Se termine de fortalecer Eso también Es una fortaleza De la dirección Y lo quiero decir Porque no en todos los lugares Existen equipos de estas características La grupalidad Planteada como la estamos planteando nosotros Es la única forma Si no te das cuenta Seguramente Como en cualquier situación Vas a repetir Lo que pasa Correcto Andrea Nos queda la excusa perfecta Para invitarte O charlar por teléfono otro día De los encuentros de capacitación Para mujeres emprendedoras Que todo va de la mano Es el martes que viene Ah, contá rápido No, no Es el martes que viene A las 13 Están en las redes Los formularios Cualquier mujer emprendedora Este es un trabajo Y lo dejamos así como título Ministerio de Producción Viene con esta serie De charlas Que son para emprendedoras Cualquier emprendedora Nosotros estamos trabajando Con Club de Emprendedores De Desarrollo Local También con La gente de AMEP Asociación de Mujeres Empresarias Y Profesionales Con la Feria de Mujeres Emprendedoras Porque ahí tenemos muchas emprendedoras Pero es abierto Así que cualquier emprendedora Se puede acercar Se va a abordar Género Modelos de negocios Y comercialización en redes Que son tres herramientas Que nos parece que tienen que estar ahí Aula Magna El próximo martes A las 13 Simplemente se anotan A través de las redes Está en la página Yo lo distribuí Por todas las páginas Y en breve sale la gacetilla Que va a preparar Juan Pablo Rodríguez Pero perfecto Estaremos esperando La información de Juan Pablo Perfecto Gracias Andrea Muchas gracias Andrea Rossetti Está hablando con nosotros Directora de Políticas de Género Y Diversidad Sexual Del municipio de Tandim Tarde y cuarto de la mañana Tarde venimos hoy Pausa